Música Nuestra revolución no se detiene, está llena de acontecimientos que son noticia. Por eso, te invitamos a conocer los eventos más importantes de nuestras comunidades, organizaciones y pueblo en lucha. Tatui TV, retratando la realidad para transformarla. No te lo pierdas, de lunes a viernes en sus tres ediciones, 12 y 30 del mediodía, 6 de la tarde y 9 de la noche. Recuerda, solo por Tatui TV, Canal 48, la señal hace el socialismo.